Ya no quiero pecar en el tiempo, despertar y caer en la población Ya no quiero perder mi país, en el calor que a mí no te he presido Hoy te vayas en mis sueños y mi vida te deja morir Hoy te había dormido, ya no quiero pensar en vivir y seguir descojando Su floreceré en mi amor Ya no quiero perder mi país, en el calor que a mí no te he presido Hoy te vayas en mis sueños y mi vida te deja morir Para que a mí no te he presido Hoy te vayas en mis sueños y mi vida te deja morir Hoy te vayas en mis sueños y mi vida te deja morir ¡Gracias por ver el video!